Hola, bienvenidos. Ahora vamos a ver el tema de tipos de datos en Python. Acabamos un nuevo archivo de la clase. Tipos de datos. Vamos a ver la sintaxis de Python. Tipos de datos.py Ok, los tipos de datos de Python son muy sencillos. Tenemos los tipos de texto. Que son conocidos como String. Tenemos los tipos numéricos. Numéricos. Que son los enteros. Tenemos los flotantes. Y tenemos los complejos. Que son complex. Textos numéricos. También tenemos los tipos secuenciales. Estas son las listas. Los tuples o tuplas en español. Tuple. Y los rangos. Range. Después tenemos los tipos para mapeo o mapping. Lo voy a dejar en inglés porque es como lo conozco yo. Mapping. Estos son los famosísimos diccionarios. Tenemos los de tipo set. Que son set. Y frozen set. Frozen set. Y los siguientes más importantes tenemos los tipos boolean. boolean. Que son de tipo boolean. Aquí son los true y false. Recuerden que van en mayúsculas. True. Y false. La primera siempre es en mayúsculas. Si lo ponen o todo en mayúscula. O todo en minúscula. Para Python eso no es un true y un false. Tiene que ser la primera en mayúsculas. Y lo después en minúscula. Existe un último tipo. Y yo hasta el momento no los he ocupado para nada. Pero bueno. Es bueno mencionarlos para que los tengan en mente. Si un día se topan con ellos. Son los de tipo binario. Binario. Que son los bytes. Tenemos los byte array. Y por último tenemos los memory view. Les digo. Estos últimos yo jamás los he visto. Ni los he utilizado. Pero bueno. Si algún día alguien se topa con ellos. Aquí están mencionados. Ok. ¿Cómo se ven todos ellos? Vamos a copiar esto. Ok. Los de tipo texto. O string. Se ven de la siguiente manera. Simple los llevamos. O entre doble comilla. O con comillas. Sencillas. Es un texto. Ok. Después los enteros. Los enteros es. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Así. Hasta números muy grandes. Y también los negativos. Menos uno. Menos veinte. Etcétera. Los flotantes. Los flotantes son que tienen. Signo decimal. Que llega a punto decimal. Cero punto uno. Tres punto. Catorce. Quince. Noventa y dos. Bueno. Todo lo que lleva un punto decimal. Y los complejos. No recuerdo si es con i o con j. Bueno. Los complejos son los números imaginables. Después tenemos los secuenciales. Las listas. Las listas en Python. Las creamos con corchetes. Los tuples. Son los que nunca cambian. Después vamos a tener una clase específicamente de eso. Y los rangos. Por ejemplo. Esto es muy útil cuando hacemos force. Es range. Por ejemplo. Seis. Después los diccionarios. Diccionarios se definen entre llaves. Y cae siempre. Bueno. De hecho siempre. Y llevan el valor key. Y su valor. Set. Frozen set. Bueno. Estos voy a dejar. Los voy a ver más adelante. Entonces no se preocupen. Y bueno. Los booleanos es true y false. Entonces ven. Así de sencillo. Son conocer todos los tipos de datos. Por default. Que trae Python. Digo por default. Porque después. Puedo crear nuestros propios tipos de datos. Pero los que trae Python. De digamos. De fábrica. Sin que ustedes creen nada nuevo. Son estos. Perfecto. Hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero les haya servido. Adiós. 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 Gracias.